¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de hoy, bueno, como me habéis dejado la encuesta que he puesto por el canal, que queríais que siguiera subiendo aquí los vídeos de los otomes, porque bueno, como sabéis... Bueno, los que sabéis bien y los que no, pues lo veis ahora. Puse una encuesta aquí en el canal preguntando si queríais que siguiese subiendo vídeos de juegos otome a este canal o si preferíais que me hiciera otro canal específico para los juegos otome. Porque, como estaba subiendo todos los de Corazón de Merlón los miércoles, cada vez que había... Juego, o sea, capítulo básicamente, pues lo estaba subiendo los miércoles. Pero quería subir realmente de otros vídeos, así de otros vídeos, de otros juegos otome, y entonces me quedó la duda de si debería seguir subiéndolos a este canal o a hacer otro. Pero puse la encuesta y la mayor parte de la gente, pues resulta que votó que quería que siguiera subiéndolos a este canal. Así que pues voy a seguir, obviamente. La única diferencia es que si me hubiera hecho el otro canal habría estado subiendo seguramente mucho más frecuente para que fueran más rápido los capítulos, pero bueno, si los sigo subiendo a este, obviamente los voy a subir todos los miércoles. Así que estad atentos porque los miércoles a partir de ahora tendréis vídeo de... Juegos otome. Algún juego otome, ya sea Corazón de Melón, en este caso Efimeral, que es el que viene hoy. Y también podéis dejarme otros juegos que queréis que pruebe, y obviamente pues yo veré que puedo hacer. Y los fines de semana, principalmente los sábados, tendréis vídeos de las cosas variadas que subimos al canal sobre Asia. Ya sea recetas, manga anime, dramas, K-pop... no sé. Cosmética coreana, moda asiática... así, de todo un poco. Así que no me enrollo mucho más y voy a empezar. Lo voy a grabar desde el móvil porque este juego es para móvil, pero bueno, a ver qué tal va, a ver si me lo graba bien. Vale. En realidad yo este juego ya lo había probado. Sí, o sea, lo estuve probando primero para saber qué tal funcionaba. Y yo ya hice una de las rutas, así que obviamente ahora no voy a hacer esa. Estaba pensando en hacer las rutas de Rai, el vampiro, porque la que yo hice fue la de Natsume. Y... la verdad es que me gustó, o sea, es un poco rápido de más, pero me gustó. Así que, pues, hoy voy a empezar por esta. Bueno, hoy. En este momento voy a empezar por esta, por la de Rai, es la que quiero hacer ahora mismo. Y... bueno, pues más adelante, obviamente, pues me gustaría traeros el resto de rutas y traeré la de Natsume, pero como os digo, la dejaré más para el final porque yo ya la he hecho. Pero bueno, si queréis que os traiga esta también, me lo dejáis en los comentarios y me decís cuál queréis realmente, o sea, qué otras rutas queréis que haga, en qué orden, o así. Así que yo voy a empezar. Y... vale, tengo que empezar por el primer capítulo que es el gratuito, sí que es el... creo que será el prólogo o algo así. Bueno, no, espérate. Un momento. Vale, no. No tengo que empezar por ahí. Voy a empezar por el prólogo. ¿Por qué vosotros no habéis visto el prólogo? Bueno, a los que hayan visto el juego sí, pero sí, no, no. Así que... voy a empezar por el prólogo. Primer capítulo, vamos. La iniciación. Aquí creo que te describo un poco al personaje y ves quién es el personaje principal. A ver, dice... Oye, ¿sabes por qué la luna está tan lejos de nosotros? Hay muchas cosas que no entiendo de este mundo. ¿Por qué no puedo irme de esta aldea? ¿Cómo es enamorarse? ¿El amor es dulce, amargo, frío, cálido? ¿Qué tan fuerte es? ¿Es verdad que cuando uno se enamora es capaz de arriesgarlo todo? Cada vez que hago una pregunta, la abuela me contesta. No tienes por qué saber eso. Pero de verdad quiero saberlo. ¿Pareces triste? Ah, me decía yo que... Vale, ya no me acuerdo ni de quién era. Vale, un profesor. ¿Pareces triste? ¿Estás nerviosa? Oh, perdón. Es que estaba distraída. No te preocupes. No es raro que te sientas nerviosa en un lugar nuevo. Después de todo, vienes de la aldea aislada. Además, tu transferencia sucede en un momento poco común. Eso pondría nervioso a cualquiera. Es cierto, a partir de hoy seré una estudiante de la escuela Alderic. Debería prepararme mentalmente. Sujeté los bordes de mi no uniforme para darme ánimos. No es necesario que te prepares tanto. Los estudiantes de aquí tienen carácter fuerte, pero son agradables. Creo que te llevarás bien con ellos. Tal vez muchos digan cosas de tu raza, pero la discriminación racial está prohibida en esta escuela. Así que no tienes que preocuparte por nada. Solo disfruta de la vida en el campus de la escuela Alderic. ¿Discriminación racial? ¿Qué es eso? Oh, ya veo. Ni siquiera sabes eso, ¿no? Lo siento. No te disculpes. Estoy al tanto de tus circunstancias. Debí haberlo sabido. Mis disculpas. Obviamente en el prólogo no pasa nada. Solo voy a leer básicamente. ¿Has oído sobre las clases de la oscuridad? Hay normas que dictan tu clase de acuerdo a tu raza. Por ejemplo, ¿cuál es tu raza? Bueno, nosotros somos una zombie. O sea, el personaje principal es una zombie. ¿Ves? Soy una zombie. Está bien. Los zombies están en los estratos más bajos de las clases de la oscuridad. ¡Qué maravilloso! Nos toca ser de los peores. En contraste, la clase más alta es la de las sirenas. La segunda, la de los vampiros. Ah, por el que vamos, obviamente. Después vienen los demonios y las medusas. Hay tantas razas que sería difícil mencionarlas a todas ahora. Sin embargo, todo eso no tiene importancia aquí. Como te he dicho, la discriminación racial está completamente prohibida en la escuela. El director de la escuela, por ejemplo, es un hombre invisible. Una raza de clase baja. ¿Hombre invisible? Sí, como el nombre sugiere, es una raza que puede volverse invisible. Además, puedes sentir las diferencias... Puedes sentir las diferencias entre las razas. Por lo que no es necesario que recuerdes quién está sobre quién. ¿Puedo sentirlas? Es la primera vez que oigo esto y ya estoy bastante confundida. Buah, la verdad es que yo no me acuerdo casi nada de lo que es el prólogo. Ya lo hice hace tanto que ya ni me acuerdo. Es difícil de poner en palabras. ¿Te gustaría verlo? Entonces el profesor puso su dedo sobre mi pecho. Mi expresión de confusión debía ser evidente. No te muevas. ¿Qué ha pasado? Es verdad, ya sé qué ha pasado. ¿Qué? Mi cuerpo... Cuando oí la orden del profesor, mi cuerpo se paralizó por completo. ¿Me has oído? No te muevas. Esto es una orden. Esto es una orden. Esto es una orden. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No te muevas por completo. No te muevas eso. Así que el profesor me ayudó a ponerme en pie. A eso me refería con que podía sentirlo. Da miedo, ¿no? Mi clase es más alta que la tuya. Soy un Frankenstein. Por eso no pudiste desobedecer mi orden. Es una especie de zombie también, Frankenstein. Pero en este caso ya sabemos que es otra parte. Por lo general podemos usar ese poder para controlar a los de las razas más bajas. Pero como ya te he dicho, el uso de la orden de obediencia está prohibido en el campus. Si alguien usa ese poder sobre ti, es importante que me lo digas. Oh, ya veo. Bueno, vamos. Tu salón de clase está a la vuelta de la esquina. Parece que me he metido en un lugar complicado. Pero tengo que esforzarme. Al fin y al cabo este es un sueño hecho realidad. La abuela debe estar muy preocupada por mí. Oye, abuela... Y ahora volvemos para atrás, ¿no? ¿Por qué la abuela odia tanto salir al mundo exterior? A ver. Que no me acuerdo de verdad. Me acuerdo solo como muy por encima. Siempre me lo pregunto. El mundo exterior parece tan interesante. Pero cuando pregunto sobre él, la abuela se enoja y me dice que no le gusta hablar de eso. Apoyé mi codo sobre la mesa. La señora Rain, la bruja, se rió. Otra vez... No, sobre... Otra vez hablaremos de ese tema, ¿no? No le das descanso. Luego de romper las normas de la aldea para salir y venir a visitarme, ¿sólo se te ocurre aburrirme con eso? Todos los días, todo el tiempo, ¿no te cansas? Pero me da curiosidad. Oye, he oído algunos rumores. Dicen que hay una gran escuela a solo dos montañas de aquí. Dicen que allí estudian jóvenes de toda clase de razas y que no se permite la discriminación. Ah, ¿hablas de la escuela Alderic? ¿Señora Rain, la conoce? Claro, allí estudié hace mucho, mucho tiempo. Suena bien, quiero ir. Así es como suena bien. Quiero ir, así, sin más. Venga, quiero ir. ¿Cómo puedo entrar? Solo los elegidos pueden ir. ¿Por qué crees que estás calificada? ¿Y por qué no? O sea, ¿quién dice que no lo estoy? Eres una zombie de clase baja y no tienes ningún contacto importante. Es casi imposible que entres. Ya sé que lo es, pero ¿no habrá otra forma? ¿No puedes usar tu magia para hacer ese contacto por mí? O si se requiere un sacrificio, puedes usar mi corazón. Después de todo, puedo seguir viva sin él. Madre mía, qué gore, qué bestia eso, ¿no? Supongo que con magia puedes sacarlo de mi pecho sin que me duela, ¿no? Niña tonta, no podrás curarte si no tienes un corazón latiendo en el pecho. Y además, tu juventud y belleza se deben a tu corazón. No desperdicies tu corta vida así. De todas formas, tu corazón no sería suficiente. ¿Por qué no? Me contaste que hace mucho convertiste a una sirena en una humana a cambio de su voz. Ostras, la de la sirenita. ¿Por qué puedes tomar la voz de una sirena, pero no el corazón de un zombie? Ja, ¿eres tan inocente? Las sirenas son las razas más poderosas entre las clases de la oscuridad. Los zombies no pueden compararse. Además, las cuerdas vocales de unas sirenas son muy valiosas. ¿Qué parte de ti tiene algún valor? Madre mía, gracias por tirarme todo por los suelos. ¿Entiendes? Por favor, no digas tonterías. Te avergüenzas. Deja de llamarme tonta e inocente. Ya sé que no sé nada. Es justo por eso que quiero ir a la escuela. Eres una chica problemática. Ya te dije que eso es imposible. Recuerda, un zombie solo vale algo cuando es joven y hermoso. Mientras seas joven, tu belleza puede competir incluso con la de las sirenas. Pero cuando envejezcas, te secarás como una flor muerta y ni siquiera tendrás el poder de controlar a otras razas. Madre mía, qué maravilloso. Empezamos muy mal, ¿eh? No creo que tengas las cualidades de entrar a esa famosa escuela. Pero si estás tan desesperada, tal vez puedas venderte a ti misma para que te preserven en formol. Existen coleccionistas que pagarían mucho por tener tu bonita figura como decoración en su casa. Pero si dejo que me hagan eso, moriré, ¿no? Creo yo que sí. Sí, sería un maltrato para ti. Oh, ¿eres tan cruel? Lo que has dicho antes, soy una zombie muy corriente. Tal vez porque soy la única zombie que conoces. Pero hay muchos zombies más atractivos que yo en mi aldea. Ni siquiera mi abuela me ha dicho que sea especialmente bonita. ¿Y si ni siquiera una abuela piensa eso de su nieta? Creo que no te lo ha dicho justamente porque lo eres. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Nada. Mira, la luna está a punto de salir. Pronto será de noche. Deberías volver a tu casa antes de que tu familia se preocupe. Oh, debo irme. Volveré pronto, Rain. Lo voy a decir Rain, no lo voy a decir Rain Sang. No es necesario que vuelvas. Apresúrate y ve a casa. La señora Rain agitó la mano para indicarme que me fuera. Le saqué la lengua, me di la vuelta y corrí a casa. A ver, creo que me quedan no tantos, pero... Bueno, no, aún me queda bastante. Si llego tarde, la abuela se enojara mucho conmigo. La aldea zombie en la que vivía estaba en los límites del bosque de la bruja. Según las leyes, nadie podía abandonar la aldea sin permiso. Está bien, solo tengo que cruzar esta grieta aquí. Un día había encontrado una grieta en las barricadas que rodeaban el pueblo. Esa era mi entrada secreta. Pero necesitaba mantenerlo en secreto. Especialmente no podía contarle a la abuela. Muy bien, ya he cruzado. ¿Qué ha pasado? Ah, ya me acuerdo, sí. Oh, ouch. Oh, soy una descuidada. Un alambre que salía rompió mi ropa y me lastimó la pierna. Oh no, la abuela se enfurecerá si descubre que me corté. Ah, ¿eres tú, Hannah? O sea, digo yo, una señora que está por la aldea, digo yo. Oh, buenas noches, señora. Sí, pues digo yo que sí. Buenos días. Buenos días, buenas noches, ya no sé qué es. ¿Qué estás haciendo en los límites de la aldea? Oh, nada. ¿Usted por qué está aquí, señora? Oh sí, otra vez hubo un incendio. ¿Qué? Esta vez fue en la casa de Nina. El hijo del señor Mario parece haber desaparecido también. Madre mía. Es aterrador y sucede cada vez con más frecuencia. Iba camino a la casa del alcalde a hablarle de esto. Señorita Nina. Yo no pude oír lo que decía. Ya no pude oír lo que decía. Miré a mi alrededor y vi una enorme columna de fuego al norte de allí. Nina, estaba enamorada, parecía tan feliz. Nina, ¿también se habrá sentido terrible? ¿Terrible? Incliné la cabeza ante la señora y corrí hacia mi casa. Abrí la puerta. He regresado. Uy, qué pinta más rara tiene la abuela, de verdad. Llegas tarde. Oh, abuela Julia. ¿Dónde estabas? Estaba... Bueno, Julia o Julia. No sé si era Julia, tal vez. No inventes excusas. Supongo que otra vez has ido a la casa de la bruja, ¿no? Me ha pillado. ¿Lo sabe? Por favor, no vuelvas allí. ¿Qué haré si te lastimas en el camino? Los cuerpos de los zombies son muy frágiles. Si te lastimas seriamente no podrás recuperarte por completo. Lo entiendo, pero... La abuela parecía aún más seria que de costumbre. Así que acomodé mi falda para ocultar el pequeño corte en mi pierna. Si descubre que me he lastimado, es posible que no me deje volver a salir de la casa. Qué exageración, madre mía. Hannah, ¿me has oído? No tienes permiso para salir de la aldea a menos de que tengas muy buenas razones. Ya debería saber eso, ¿no? Lo sé, pero... Pero podemos hablar de esto más tarde. ¿No tienes invitados? ¿Invitados? ¿De qué estás hablando? Nadie ha venido. Este juego es muy raro, la verdad. De verdad que me cuesta entenderlo. ¿Eh? Estaba segura de que alguien más estaba aquí. Madre mía. ¿Crees que puedes distraerme? No fue mi intención. Qué extraño. Pensaba que alguien estaba detrás de mí. Madre mía. Honestamente, bueno, ¿has tomado tu medicina? Claro que sí. Lo hice antes de salir. La he tomado todos los días desde que era una niña. Desde que era una niña. Imposible olvidarme. Ya es parte de mi rutina. Si tú lo dices... Entiendes, ¿no? Esa medicina... Sí, lo sé. Pero previene el contagio de los zombies. Y no debo olvidarme jamás de tomarla, ¿no? Si no lo hago, podría contagiar a personas de otras razas al tocarlas. Sí, la nación nos ha dado esa responsabilidad y... Oh, algo importante. Hubo un incendio en la casa de la señorita Nina, ¿sabes? Parecía tan feliz con su novio. Oye, ¿por qué todo el mundo teme volverse viejo? No solo la señorita Nina. La señorita Matilda y su novio también se suicidaron hace algunos meses. Madre mía... Hanna, no es necesario que sepas esas cosas. ¿Por qué no? Mis padres también se suicidaron cuando sus cuerpos empezaron a corromperse, ¿no? Era muy pequeña cuando sucedió, así que no lo recuerdo bien. Tan terrible es envejecer. Abuela, ¿entonces por qué...? Hanna... Es como... Madre mía... Te he dicho muchas veces que no tienes que preguntar esas cosas, ¿no? O sea, demasiadas cosas no me dejan saber. Siempre me dice eso. Pero ¿por qué no puedo saber? Ni la abuela ni la señora Rain responden mis preguntas cuando quiero saber sobre la realidad. En mi aldea, los zombies tan viejos como mi abuela no eran frecuentes. No sabía por qué los demás le temían... Le tenían tanto miedo a envejecer y preferían la muerte. Otra de las cosas de esta aldea, la razón por la que todos los zombies de aquí estamos aislados, es porque la corrupción de nuestros cuerpos puede ser contagiosa. Pero si hace tanto tiempo que tomamos esa medicina para no contagiar a nadie, ¿por qué tenemos que seguir viviendo aislados de todo? ¿De verdad no quieres... ¿De verdad no quieres saberlo? Ok. No quiero seguir siendo ignorante. ¿Por qué no quieres que sepas esas cosas? Hay un lugar al que quiero ir. Una escuela llamada Escuela Alderic. Allí todo el mundo se esfuerza mucho por aprender y no hay discriminación de razas. ¿Podría aprender tanto allí? No digas estupideces. Ay, mía, estoy escuchando a los vecinos de la tarde para discutir. Deberías irte a la cama, ya es tarde. Abuela. Hanna, por favor. Mis numerosas experiencias con esas discusiones me indicaron que ya no hablaríamos más de ese tema. Pero me costaba aceptarlo. Sin importar lo que diga, quiero saberlo. Necesito ver el mundo exterior y aprender sobre él. ¿Cómo puedo ir a la escuela Alderic? No importa cuánto pensara en ese tema. No se me ocurría ninguna solución. La vida en la aldea siguió como siempre. Sin embargo, unos días después recibí una carta de admisión enviada por la escuela Alderic. Madre mía, qué casualidad. Ah, volvemos aquí, vale. Nuestros pasos resonaban mientras el profesor y yo caminábamos por el corredor. Bueno, hemos llegado. Este será tu salón de clases a partir de hoy. No te preocupes, te llevarás bien con tus compañeros. Le sonreí y el profesor me devolvió la sonrisa. Ah, estoy un poco nerviosa. Cálmate, cálmate. Este es Laura. Oh, oh, es como oh. En el momento en el que la puerta del salón se abrió, todos los estudiantes me miraron. ¿Es la nueva estudiante? Es tan hermosa. ¿Cuál es tu raza? No es una sirena, ¿no? Debe serlo. Si no es una sirena, ¿cómo puede tener un rostro tan hermoso? Está bien. Silencio todos. Bueno, Hanna, por favor, preséntate. Madre mía, es que en cuanto diga soy una zombie me van a decir... Madre mía, qué asco, ¿cómo en serio? Sí. Es un gusto conocerlos. A partir de hoy seré su compañera de clase en esta escuela. Soy una zombie y mi nombre es... ¿Eh? ¿Ha dicho que es una zombie? ¿Sí? ¿O no? Debe ser una... Debe ser una broma. Una zombie debería verse mucho más podrida y fea, ¿no? Qué majos. No creo que nunca haya visto un zombie, así que mejor que se callen. En el salón se llenó de cientos de preguntas similares. Por alguna razón ya no parecen tan amables como cuando entré. Madre mía, todo por las apariencias, ¿eh? Qué asco, ¿por qué permiten que un zombie asista a esta escuela? ¿Ves? Es ella se puede ir una patada fuera de la escuela. Por borde y por... Esa raza es de una clase muy baja, ¿no? Debe haber vendido su cuerpo como adorno para poder venir a esta escuela. Qué majos todos. Es repugnante. No solo es de clase baja. Si ha hecho eso, debe ser una persona despreciable. O sea, están todos haciendo especulaciones, pero ya dan por hecho que... Ya ha hecho, vamos, ya todo, todo ha sido así. Vamos, o sea, esto que es un golpe así en plan en la mesa. Uy, vale. Esta es una de las rutas. Creo que así va el nombre. Cierran la boca. Aún no ha terminado de hablar. Dejan de interrumpirla, idiotas. Así que bien dicho. Ah. El chico que hablaba era un estudiante de mirada inteligente y afilados colmillos. Pero, pero, Shiva, es una zombie. ¿Y qué, eh? Uy, esta es otra de las rutas. O sea, ahora creo que salen todas las rutas. Su raza no importa. La discriminación está prohibida en esta escuela. ¿Este cómo se llamaba? ¿Nagi? ¿Era Nagi? Ya no me acuerdo. Eso. Creo que bien venía el nombre y ni lo he leído, no sé. Eso es a lo que me refería. Bien dicho, Nagi. Ostras, madre mía. Acerté. Me acordaba del nombre Nagi. No ha sido nada. Ah, vale. Este, este, el que estoy diciendo que... Esta va a ser la ruta que voy a seguir en la primera parte que voy a hacer, obviamente, de... En fin, mira, le voy a decir corazón de menor. No. No me importa. No me importa. Que siga hablando. Que tiene ese aire como muy de señorial. ¿Cuánto tiempo más desperdiciaremos en la presentación de una zombie? Gracias. Es que como no valgo suficiente. Dios, he dicho que ya ha sido suficiente de esa basura, right? Alguien como tú no tiene derecho a tratarme como un igual. Madre mía. Es que lo daba así dos... Sopamos bien dados, eh. O siempre el mismo espíritu festivo. Pero tú estás de acuerdo, ¿no, Natsume? Y la otra ruta, que esta es la que elegí yo la primera vez que lo hice, pero como os digo... Trae esta ruta, pero... Después, porque me acuerdo totalmente de todo lo que pasa, básicamente. Este, este no dice nada. O sea, pasa de todo. Oye, no me ignores. El profesor aplaudió y todos se callaron. Muy bien, suficiente. Como Nagi ha dicho, la discriminación racial está terminantemente prohibida en esta escuela. Si siguen hablando así, no lo ignoraré. Como profesor no estaría bien, ¿no? Bueno, seguro que hay algún profesor que se salta las normas y hace lo que da la gana. Fijo. La clase hizo absoluto silencio. Bueno, Hanna. Ah, soy una zombie. Mi nombre es Hanna. Espero que nos llevemos bien. Hice una reverencia. Tal vez las palabras de esos estudiantes o las del profesor tuvieron un efecto en los demás. Pero nadie se rió de mí y se conformaron con aplaudir tímidamente. ¿O estoy tan aliviada? Muy bien. Decidamos entonces quién será el guía de Hanna. Ah, tengo que elegir a una de las rutas. O sea, ¿un guía? Sí, la escuela Leric es muy grande y algunos de sus lugares son un poco peligrosos. Si uno es fuerte, no hay peligro. Pero para una zombie como tú puede resultar fatal. No solo para que te muestre el campus. Tu guía... Ah, tu guía será tu compañero y te ayudará a disfrutar más de tu vida aquí. Compañero. Sí, tu compañero. Eso te lo dicen con segundas intenciones. Porque... Bueno. Bueno, profesor. Me gustaría ser la primera candidata. La que hablaba era una chica muy atractiva que tenía el pelo recogido en dos coletas. ¿Esa chica tiene cuernos? Soy un demonio y mi raza es de las más altas de las clases de la oscuridad. Creo que podré serle de mucha ayuda, ¿no cree? Sí, de mucha ayuda. Su sonrisa era tan encantadora que mi corazón dio un salto. Oiga, ¿qué le parece, profesor? No estoy de acuerdo. Lamento rechazar tu propuesta, pero no estoy seguro de que lo mejor sea ponerla bajo el cuidado de una demonio como tú. ¿Por qué no? Prometo que no me comeré su alma. Madre mía. Las chicas lindas me agradan. Si voy a comerme el alma de alguien, prefiero que sea de una persona fea. Madre mía. Ah, se llamaba Erika. Erika miró a su alrededor. Todos los chicos buscaron excusas para desviar la mirada. No importa. Me temo que debo rechazarte. Ay, no sé qué ha dicho. Bueno, da igual, me lo pasé, lo siento. Bueno, pero si no puedo ser tu guía, ¿qué te parece si igual nos hacemos amigas? Sé que seremos buenas amigas, Hanna. Está bien, gracias. Yo también, Erika. Muy bien, ya que eso ha sido decidido... Vale, no sé. Shiva, ¿qué tal tú? ¿Yo? Eres un hombre lobo y como miembro de una manada eres bueno socializando. Creo que lo harías muy bien. Supongo que sí. Pero no sé nada de zombies, así que no puedo prometer que sepa cuidar de ella. Un hombre lobo, por eso tiene colmillos. Oh, creo que Nagi también podría hacerlo. ¿Qué? A ver si ahora es cuando sí te dan a elegir entre alguna de las rutas. Es un hombre invisible y uno de los mejores estudiantes de esta escuela. Además, es muy amable y compasivo. No es nada, pero le ayudaré lo que pueda. Ah, se ha sonrojado. Es un chico muy tierno. A mí, sinceramente, por el diseño, es el que menos me gusta. No porque no me guste el diseño, si es muy mono y tal. Pero es que es de estos personajes muy cuqui, muy mono y muy adorable. Como dice, muy tierno. Entonces, es como... A mí, personalmente, es el que menos me gusta. No digo por el personaje en sí, sino por el diseño. No sé, a mí no es el que más me guste, precisamente. O Rai también podría ser. Eres un orgulloso vampiro y muy talentoso. Creo que podrías protegerla sin muchas dificultades. O sea, me hace gracia. A la demonio dicen que no. Porque puede ser peligroso. Porque, claro, pues de las clases altas... A ver si me hace algo. Pero, en cambio, al vampiro no le dicen nada. O sea, al vampiro... Que es de las clases más altas. No me va a hacer nada. O sea, este es seguro, supuestamente. Los vampiros aman las cosas hermosas. Su rostro está a mi nivel, pero... Vamos. ¡Qué majo! ¡Qué majo! No podría perder mi tiempo con alguien de una raza tan baja. Madre mía, sí, Dios. De verdad, le daba un revés. Es un rechazo fuerte. Tal vez seas una clase alta. Pero te haré la misma advertencia que a los demás. No se permite la discriminación. Oh, sí. Natsume también es una buena opción. Este no habla. Es una momia, pero no tiene muchos amigos aquí. Tal vez le sirva para aprender a llevarse mejor con la gente. Está ignorando al profesor. Está ignorando al mundo. Pasa de todo. La decisión es tuya. ¿Qué piensas? Yo... ¿A quién debería elegir? Vale, como ya he dicho, obviamente, yo voy a elegir a Rai. Porque creo que voy al revés. Debería haber empezado por Shiba, luego Nagi, luego Rai, luego Natsume por hacer el orden. Pero yo voy así, voy al revés. Yo empecé por Natsume y voy a ir con Rai ahora por ser así. Ya está. Así que elijo a Rai. Quiero elegir al vampiro. ¿Qué? Perfecto, Rai. Cuídala muy bien, por favor. Es como muy bien, maravilloso. Toma, a ti. ¡Hala! Y ahora se va a quejar, obviamente. ¿Quién te crees que eres para nombrarme como tu guía? O sea, como yo soy de clase baja, es como diciendo, ¿cómo me atrevo a seleccionarlo como algo tan de, como barribajero de, guía, que él es de clase alta? Parece que le ha molestado mucho. Pues te vas a aguantar, básicamente. Zombie tonta. ¿Por qué debería...? Es un placer conocerte. Pero no, hombre. O sea, te ha cambiado el sol todo a la cara y tú le dices, me encanta de conocerte. O sea, en serio. Mmm, es como un bebé. Me dio la espalda. Bueno, ahora ya tienes un guía. Espero que puedan llevarse bien. Está, está bien. Miré al chico que había elegido y puse mi mano sobre mi pecho. Mi vida en esta escuela comenzará al fin. Estoy un poco nerviosa, pero espero llevarme bien con todos. He venido a pesar de las protestas de la abuela, así que no puedo quejarme. Hablando de eso, recordé lo que la abuela me había dicho antes de que me fuera. O sea, ¿a qué se refería? A ver. No debes, Hanna. No debo qué. No debes en... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Apenas podía oírla. Su figura se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Pero el viento se llevaba su voz y estas no llegaban a mis oídos. ¿Su voz? No sé si lo he leído bien o si esto... No sé. Por favor, Hanna, te lo ruego, por favor. El sombrero de la abuela salió volando por los aires debido al viento. Sí, ya. Es como que decía yo, no me acuerdo así si me acordaba. Por favor, no dices que nadie se acerque a tu corazón. No debes enamorarte. Ajá. Y se acabó. O sea... Vale, pues... Hasta aquí el capítulo de hoy. La primera parte de film era la siguiente. Dice... Con una actitud muy extraña, Rai lleva a la protagonista a algún lugar desolado del campus. Maravilloso. Algo extraño sucede. O sea, ese es el resumen del capítulo 1. El que acabo de hacer es, como os he dicho, el crólogo. Y ese es el resumen del capítulo 1. Y todavía no sé cómo será la ruta de este personaje. Porque, como os he dicho yo, he hecho la de Natsume y la de Rai. Me da mucha curiosidad. Y la verdad es que es uno de los personajes más populares del juego. Así que por eso tenía curiosidad de hacer, pues, por eso, esta ruta. Y, bueno. Pues, como os he dicho, iré subiendo los capítulos poco a poco. La idea es que voy a subir, obviamente, cuando haya decoración de melón. Voy a subir los decoración de melón en la universidad. Y, pues, los demás miércoles que no haya decoración de melón subiré. Pues, en este caso, de Fimeral. Y también tenía pensado algún otro juego. Pero, como os he dicho, me podéis dejar en la zona de comentarios algún juego que os interese. A poder ser que sea a base de puntos fáciles de conseguir. Porque, como sabéis, yo no estoy... Bueno, sabéis, no, no lo sabéis. Pero ya os digo que yo no estoy ganando nada con el canal. Así que, pues... Por ejemplo, el Daria me gusta. Pero se hace muy difícil avanzar. Y intentas acumular puntos, pero se hace muy complicado avanzar. Porque gastas mucho. Y, como os he dicho, os estoy diciendo, pues, yo no gano con el canal. Así que, obviamente, no me apetece ni voy a estar pagando para jugar al juego. Porque no me da la vida. O sea, no me da. Pero, bueno, me gustaría algún día a lo mejor traeros también el juego del Daria. Pero, bueno, poco a poco iré trayendo juegos. Ya digo, me podéis recomendar alguno que os parezca interesante que digáis... Que me queréis recomendar, básicamente. Pero, bueno, pues, esta vez hemos empezado con un juego nuevo. Tenemos como inaugurada la sección de los juegos Otome de los miércoles. Así que, pues, como lo he dicho hasta ahora, espero que os haya gustado. Así que dadle un like. Suscribiros al canal, si todavía no lo habéis hecho. Dadle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora, miércoles y sábados. Seguidnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Seguidnos en Instagram. Para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!